Y ahora llegó el momento de contarte parte de lo que fue mi Semana Santa, porque como les conté... Que de Santa no tuvo nada. No, muchísimo. Disfruté del sol, del calor, de la música brasilera, de las garotas, de los garotos. Con todo el equipo de Coral Tour le mandamos un gran saludo a toda la empresa. De uno al saludo porque son unos grandes, Leo y Fiore. Y dejame saludar en especial al Coche 5 que fue mi gente, mi grupo que compartió conmigo. Y además felicitar y un gran aplauso a parte de la producción de Free Time, que allí disfrutó y estuvo trabajando para ahora compartir grandes imágenes con ustedes. Fiorella López y Leo Gil. Y la próxima no me lo pierdo, voy yo también. Te vamos a llevar. Toda la producción de Free Time quiere ir a Franópolis. Vamos a verlo entonces. Es una presentación de Marcel Calzados, artesanos del cuero. Verón llegando en Floripa, 42 praias. Y donde quer que yo olhe, ahá, no encuentro una faquinha. El itinerario que tiene Coral Tour en esta semana de turismo. Bueno, comenzando con, apenas se llega, se tiene un día libre para disfrutar del entorno de la playa o del hotel donde están ubicados cada uno de los pasajeros. Las noches tienen siempre media pensión en los diferentes restaurantes que ofrecen en la playa donde están hospedados. Los hoteles que seleccionaron tienen desayuno, el famoso café de mañana, como le dicen acá en Brasil. Tienen paseo en barco incluido. Tienen el paseo palinario Camboriú. Cena en el Cristo Luz, un punto panorámico muy atractivo de esa ciudad. Luego tienen el tour de playas por el sur y el este de la isla de Floripa. Y tienen también tiempo libre que la gente viene a conocer y a descansar también, ¿no? Bueno, ¿cómo surgió la idea? Le llamamos en esta vez la fiesta celeste, alusiva al mundial, que en tan solo 59 días empieza el gran desafío para la celeste. Hicimos una selección de imágenes que fuimos pasando en pantalla gigante. Y en el entorno, entre película y película, lo íbamos adornando con concursos de caraboque, concursos de baile. Animar un poquito a todos los uruguayos aquí en Brasil, ¿correcto? Y en el final ahora, baile hasta la hora que ellos quieran. Fue una presentación de Marcel Calzados, artesanos del cuero. www.marcelcalzados.com Y me cuesta decirlo, Fer, pero llegamos al final de este nuevo programa de Free Time. A mí me cuesta saber que no te voy a ver por una semana, Luli. Vos me pasás extrañando, Fer. Te voy a extrañar, esto parece una novia. Bueno, mientras no cantes. Me imagino que nuestros televidentes también nos extrañaron, pero a la próxima semana les prometemos seguir compartiendo todo lo mejor. Porque tenemos mucho material, es así, vamos con los agradecimientos. Quiero agradecer a la peluquería en Portones, Hairstyle y a una gran diseñadora que hoy nos está acompañando en el programa y están todos los detalles. Alejandra Delioti de su marca Deliot. Como siempre agradecer y saludar a toda la familia de Deseos, Colchones y Somers que inauguró en Carrasco y próximamente en Miami. A toda la familia de Movistar y como siempre recordarles que seguimos con las inscripciones abiertas de la escuela de modelo más grande del país, Cristina Management. Y no podemos dejar de agradecer a este lugar increíble que nos ha recibido, que es La Cava, en el Club de la Fuerza Aérea, que brinda un servicio espectacular. Y eso sí, un gran saludo a Alejandra Dodera, directora de aquí en el lugar. Como siempre, Luli, nos vamos. Pero hasta la próxima con mucho más. Free Time. Chau, chau. Y en este nuevo bloque de la Fru. Verá, verá, verá. Todo lo que se viene, no se lo pierdan. Hay festejo. Hay festejo. Hay festejemos. Como siempre, te comentanos. Tanos. Tano. Tano Friedman. Como la canción de los fatales. Eso no puede ser. Yo tuve que probar. La rubia, la morocha para poder comparar. Free Time fue una presentación de ZAP. Un tulip. Así es. Y ya su filo. Les palabras de la celebridad.